Uy que tal malditos vagabundos de internet Aquí de nuevo su maldito dios colosal En un nuevo pichi video para este maldito canal Y aquí de nuevo con una información bastante interesante Que bueno tiene que ver con juegos, gratis y esa onda no? Así que si te interesa quédate conmigo que enseguida comenzamos Y ya! Tendrá un títeres del dinero Soy dispensa por decirte las cosas como es Pero que al frente mi casa es mierda que debo barrer Si tu crees que es pa' ti Entonces para ti eso es lo que no dije tu nombre Porque ni me lo se Bueno muchos se preguntaran de que ir a esta onda Porque el video y cosas parecidas no? Y la verdad es que este metodo lo intenté muchísimo tiempo antes Y como fue nuevo el metodo no sabia que onda No sabia manejar esta nueva plataforma Pues se fue del asco no? Pero ahora ya organización ya se como se usa no se Y bueno ya muchos sabran de que estoy hablando no? Y bueno en el titulo del video pues tambien habrá una que otra pista Asi que si no me das que decir pues les quiero decir que haré sorteos de cuentas en Twitch No basicamente sorteos de cuentas Si no lo que pasara es que estaremos en Twitch Y bueno pues lo que pasara es que yo haré dinamicas Dinamicas que? Te preguntaras dinamicas como que? Esa vez hubieron dinamicas bastante interesantes Y bueno esta vez planeo hacerlas de nuevo De que serán estas dinamicas? La cuestion es que pueden haber varias dinamicas Por ejemplo Te puedo hacer una pregunta sobre Years of War no? No se te puedo preguntar como se llama el padre de Marcus Fenix Y ya si la responde el primero que la responda se lleva a la cuenta Tambien esa fue una demasiado facil Te podria hacer alguna pregunta que yo me sepa De historia De matematicas De lo que yo quiera no? Igual puedo hacerte una pregunta de rap Puedo poner en el micrófono En el sonido una canción de rap Y bueno lo que tendras que hacer es adivinar que es esa canción Sin siquiera darte una pista del cantante, rapero Pero bueno Esto como se puede lograr? Vas a decir No en este pinche dinamical tienen ventaja los que escuchan rap No Porque si tu buscas en google Cualquier parte de alguna canción Pues te va a aparecer al final la canción Solo tienes que escuchar bien y ponerla en google O en el buscador que tu quieras No? Ven También ahí van a haber dinamicas bastante raras Bastante fuera de lo común Pero eso me gustaría destruirselas ahí en lo que seria twitch Bueno pues mi twitch estará acá abajo en la descripción Y bueno Van a ver algunos requisitos para que empiece a hacer estos sorteos Bueno este video planeo que si lo vean unas cuantas personas Y la cuestión es que el sorteo va a ser a las 10 y media pm Va a empezar Y puede empezar un poco antes 5 minutos antes O puede empezar 10 minutos después No se Mas o menos por esa hora Antes de las 11 si que va a ser Tampoco me planeo Como se llama? Retrasar demasiado Pero planeo hacerlo justamente a la hora No? Osea a las 10 pm Y bueno pues Te preguntaras Tu te preguntaras No? Como van a ser los sorteos? Como vas a dar a los ganadores? Como sabras quienes ganaron? O algo parecido no? Bueno la cuestión Es que tu me diras tu correo Y yo lo anotare en un blog de notas no? Y despues yo me pondre en contacto contigo Tambien El requisito para el que pides en estos sorteos de cuentas Pues será lo que seria Que hayan 100 vagabundos En el live stream Osea que la cifra pase de 100 Que este mas o menos en ese estandar de 100 personas Y ya con eso soy feliz Ya me doy por bien servido Y bueno pues el live stream sera hoy Tu estas viendo este video No sea a las 3 de la tarde Pero el live stream sera hoy A las 11 pm en twitch El link de mi twitch esta aqui abajo Para que lo cheques Lo compartas Con todos tus amigos No? Compartelo en tu muro Compartelo en todos lados Para que todas las personas Que esten en twitch Que tengan su twitch Pues que se unan no? Y si no tienes Pues createlo Porque vas a tener que comentar muchas cosas Y cuantos van a ser los ganadores Y la vez pasada De muchos ganadores Y dice bolas Los ganadores no van a ser mas de 8 personas Lo siento Solo van a ser 8 personas De los 100 solo 8 Porque? Porque es demasiado tedioso Igual a mi me gustaría dárselo la 100 Pero por cada cuenta No se cuantos correos voy a tener que mandar No se imagino 8 correos Descargar 8 cuentas Es un pedote no? Asi que solo 8 personas van a ser las ganadoras Y bueno Si te gusto Pues compártelo con tus amigos Dale like Suscríbete No se Tu Aquí Estamos en contacto Ya sabes Twitch a las 10 pm Solo 100 vagabundos Pueden haber muchísimos mas Es lo que quiero que se pase Y bueno Pues compártelo Y nos vemos En el próximo video Hasta otra